En la colonia Zona Romántica, por la calle Ignacio L. Vallarta, se encuentra una fuerte problemática de aguas negras, donde vecinos están desesperados, ya que el pestilente olor del encharcamiento que provocan los desbordes de aguas negras llega por gravedad a varias cuadras, principalmente por las calles Basilio Vadillo y Venustiano Carranza, incluso llega a parar al mar. Vecinos y empresarios de la zona comentan que tienen varios años con dicha problemática. Comentan que surge a raíz de un edificio de condominios que se construyó hace cinco años, mismo que al ser construido de forma irregular, ya que sus registros no se conectaron al drenaje de Ciapal y por consecuencia colapsan. Mismos trabajadores del edificio hacen un bombeo de su cárcamo hacia la red de Ciapal, sin embargo no se da abasto y misma agua sale por las rejillas provocando un río de aguas negras. Empresarios muestran preocupación, ya que es un foco de infección, no solo para sus clientes y los habitantes, sino para los turistas, debido a que es tanta agua la que corre que logra llegar al mar. El señor Alfredo, empresario de la zona romántica, comentó lo siguiente. Este problema lo hemos tenido ya desde hace varios años, porque algo no hicieron bien la conexión de drenaje de este edificio, no hicieron bien su conexión a la red de drenaje de Ciapal, porque esto ha sido desde que el edificio ha estado operando. El problema se ha ido agravando en los últimos tres meses y los vecinos solicitan que las autoridades competentes den pronta solución, ya que están asqueados de vivir las 24 horas con olores hediundos. Con información e imágenes de Itzia Rodríguez, CPS Noticias.